Que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad, tal vez a que más te la daré Tanto corazón, tanto amor, me dices tú, machito, macho, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Si quieras, como me duele perder tu amor Donde Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar El que di todo el amor que tu da Con la flor, con tanto amor, me dices tú, machito, macho, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Tanto corazón, tanto amor, me dices tú, machito, macho, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele ¡Bravo!